bueno mis hermanos buenos días es un gusto saludarlos en este viernes 12 de mayo del año 2023 un saludo a quienes nos escuchan por guajira 1060 tu magazine por radio del fin 1060 m desde rio hacha y se escuchan toda la guajira saludo a quienes nos escuchan por televisión tv en garzón por el fasur tv cable por tv la bollana y por otras plataformas donde comparten estas reflexiones día a día estamos en el mes de la santísima virgen maría hoy es víspera del 13 de mayo la aparición de la virgen en fátima a los pastorcitos y desde ya nos preparamos para honrar y para venerar a esta madre bellísima en este mes de mayo tenemos esta bella celebración y el próximo 24 de mayo maría auxiliadora el 31 también tenemos otra bella celebración en honor de la santísima virgen maría ella le entregamos nuestra vida ese día estaremos celebrando la solemnidad la fiesta la visitación de la virgen maría entonces agradezcamos al señor su bondad y su misericordia y digámosle esta madre buena o señora mía o madre mía yo me ofrezco en toda voz en pro de mi final afectos consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón la palabra todo misericordia todo vuestra madre de bondad guardarme y defenderme con mi suposición vuestra amén vamos hablando teterito agua panelita con lechecita sabroso bueno vamos con las frases por mucho que ames a maría santísima ella te amará siempre mucho más de lo que de lo que la amas tú dice san ignacio de lo yola la santísima virgen no sólo corre sino vuela en auxilio de quienes les rezan aunque sea una ave maría qué cosa tan bella nos dice san juan maría vianney así que no le fallemos con la oración del santo rosario a esta madre dice san juan maría vianney con sólo una ave maría ella vuela y entonces lo importante es que lo oremos con pie de devoción tenemos a san pancrasio patrono de la juventud de acción católica un joven convertido en cristianismo que vive su experiencia de fe en medio de la persecución y es capaz de dar la vida por cristo que dios de esa fortaleza sobre todo hoy que tenemos tantas distracciones donde el mundo que no conoce a dios nos quiere distraer por otros caminos el amor al dinero el amor al materialismo el amor al cuerpo a la sexualidad a la tecnología tantas cosas a una carrera en la que usted sueña con ser muy importante más que pensar en el servicio que pueda hacer a la humanidad entonces san pancrasio le pedimos que nos asista la primera lectura se nos relata que luego del concilio de jerusalén hay resoluciones entonces envían delegados que van a ir a las comunidades a hablar de la decisión que por unanimidad se ha tomado a la hora de escuchar la voz de pedro pablo bernabé santiago y escuchan y disiernen y animan a los cristianos a permanecer en la vida de la fe y esto trae mucha paz a la comunidad que bueno que usted sea un heraldo de paz de la reconciliación no del cizañero del grupo no el que siembra la división y la discordia el que siempre encuentra cosas nuevas porque el señor así se lo revela por eso es importante que usted no pierda la conexión con él salmo dice te daré gracias ante los pueblos señor es una promesa dice el salmista salmo 57 tu tarea y mi tarea de dar gracias el evangelio de san juan capítulo 15 del 2 del 17 el señor avanza en esta formación a los discípulos este es mi mandamiento ¿cuál es el mandamiento? que se amen los unos a los otros como yo los he amado y como nos ha amado Cristo pues hay que mirar la cruz que dice nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos así que pensemos en esta forma de amar dar la vida y esa es la tarea que tenemos y luego Dios dice que ustedes no solo son amigos ustedes son mis amigos perdón si hacen lo que yo les mando ya no son siervos son amigos y uno de los criterios de los amigos es la fidelidad del respeto el ayudar a edificarse unos a otros y luego dice es que no son ustedes los que me han elegido soy yo quien los he elegido que cosa tan reveladora ¿no? hemos elegido ¿para qué hemos sido elegidos? dice para que vayan y den fruto y su fruto permanezca cristianos oiga usted que está ahí detrás de la pantalla ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? Dios no te ha llamado a la esterilidad Dios te ha llamado a la fecundidad pero no pienses en la dimensión sexual porque la fertilidad tiene que ver con tu capacidad de amor ¿no? como el árbol que crece y tiene sus ramas y sus ramas sirven para dar sombra para que los árboles los pajaritos pongan nidos o para que produzca frutos y otros se nutran de eso usted y yo estamos llamados a eso dice los he destinado para que vayan y den fruto así que démosle gracias a Dios por ese llamado que en su bondad él nos ha confiado y que podamos hoy revisarle bueno ¿y cuáles son los frutos que yo estoy dando a esta altura de la vida? puede ser que no haya pasado de siervo a amigo y el siervo solo cumple el siervo ama y va más allá no tiene horario ni calendario como dice el refrán gracias Señor por ese nuevo día por este viernes purifica en la vida aquellos que se encomiendan nuestras oraciones bendice en este mes de la Santísima Virgen María a todas las madres y en este mes también de las madres y concedernos en todo la protección danos el don de prepararnos para rezar el rosario todos los días de manera especial mañana como una invitación de la Virgen de Fátima el Santo Rosario constante rezar y la paz del mundo el Señor dará la paz de nuestras familias la paz de nuestras almas y sobre todo nuestra conversión bendice a los enfermos sánalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén bendecido viernes en cometer sus oraciones y sigamos orándonos por otros que Dios pase su mano sanadora Virgen de Valmanera ruega por nosotros San Pancracio ruega por nosotros Dios les bendiga y espero sus comentarios suscríbanse a este canal y compartan estas reflexiones en las redes sociales que nos vemos en las redes sociales y que nos vemos en las redes sociales